bueno voy a darle mantenimiento a esta báscula que bueno ya en realidad lo que vamos a hacer es limpiarla porque está muy muy sucia tiene restos de pintura incluso lo vamos a quitar porque se ve muy mal así y queremos que se vea completamente negrita y aquí vamos a te voy a decir como como quitar está por esto está muy sucia y bueno cuando no sabemos cómo quitarlo se nos hace complicado y podemos pensar que la vamos a romper a tronar o que simplemente no es posible quitarla bueno vamos a quitarla por fin después de años y a limpiar por dentro entonces tiene unas pestañas aquí ya la quite acá tiene otra se alcanza a ver y acá tiene otra entonces hay que zafarlas de ahí y vamos a ver el interior está terrible vean nada más cuánto polvo es polvo en exceso en la manecilla que se mueve obviamente si hacemos presión está funcionando muy bien y aún en esa tiene polvo entonces vamos a limpiarla pero les comentaba aquí aquí y acá entran estas pestañas está la otra y aquí está la otra que son tres pestañas entonces para quitarla lo único que vamos a hacer es presionar nada más es presionar nada más y luego vamos a poner en ese orden ahí está la pestaña y aquí está la otra y aquí está la otra entonces para ponerla porque ya está afuera vamos a hacer presión presión hacia adentro vamos a agarrar con ambas manos y vamos a hacer presión hacia adentro ligeramente para poder remeter y para sacar es igual vamos a probar en uno de los tres primeros cual de los tres se vence primero y hacemos presión en uno o dos al mismo tiempo si se puede abarcar con la mano y hacer con los tres mejor hacemos presión hacia adentro ligeramente y solito se bota entonces bueno ya que lo quitamos nos encontramos con que pues está muy muy sucio ahí adentro y para empezar aquí también está sucio vamos a quitar los excesos vemos todas las orillas que no quede nada nada de suciedad y por este lado pues está también muy sucio bueno mientras terminamos de limpiar esto yo pensaba cepillar con este cepillo de calzado para quitar el exceso de polvo pero como veo que es muchísimo polvo lo que tiene muchas partículas no nada más polvo sino muchas partículas de otro tipo entonces yo creo que le voy a pasar el trapo también y empezamos por pasarle aquí a la orilla y Gracias por ver el video. Aquí lo mejor es mojar, poner suficiente agua en las orillas y que se vaya ablandando, pues yo lo estoy haciendo así rápido para el video, entonces es posible que no lo quite completamente porque solo es para el video, pero si lo voy a intentar. Pues se está limpiando bastante bien. Gracias. Bueno pues me está costando pero si se está limpiando. Gracias. 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 ¿Qué tal? tan solo le acabo de pasar el trapo y ya cambia totalmente la imagen. Ahora imagínense cuando ya esté limpio. esto no es más que un pedazo de plástico con los números pintados como si fuera un reloj. y es un plástico muy delgadito que se dobla es flexible lo único que importa es que tenga ahí las medidas para que veamos con el movimiento de la manecilla que tanto sube cuando nos pesamos o incluso cuando pesamos algo no precisamente una persona. vean que bonito se ve ya casi limpio. hasta esta cosa brilla mucho de que ya lo limpiamos. entonces yo creo que como les dije para hacer el video no voy a hacer la limpieza tan tan profunda voy a poner la tapa y posteriormente la voy a seguir limpiando porque yo si quiero que quede muy muy limpio y con una mano pues no es tan sencillo. y 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 pues ya se ve limpio en verdad en verdad ya es muy poco lo que está sucio. me está gustando mucho porque pensaba dejarlo un poco más sucio con tal de hacer el video pero y y limpio además una vez que lo cierre ya no voy a querer abrirlo así que de una vez me voy a ir limpiando todo lo que falta aquí no puedo hacer tanta presión es pasarle muchas veces hasta que se limpia porque como es un plástico delgadito flexible se dobla y puede echar a perder esto entonces vamos con cuidadito nada más pasando varias veces hasta que se limpia si se puede en verdad que si se puede como le gritaban a mi abuelo lópez obrador antes de que fuera presidente le decían si se puede si se puede bueno de la misma manera vemos que si se puede porque dejarlo sucio si lo podemos dejar limpio así que quedó limpio todas las orillas ahí está eso de después lo hago si lo hago pero no es correcto lo hago de una vez ahora mismo marcas un bien modelo ahí está el modelo pro shape bueno ahí está ahora sí vamos a bueno pero aún me falta limpiar este todavía no lo voy a acomodar entonces vamos a ver qué hacemos aquí ah 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 está muy rayado y es algún tipo de restos de pintura pero si se limpia Vamos a ver si se puede con el trapo Si se limpia Se alcanza a ver que si se limpia Bueno, lo voy a poner Porque estoy haciendo presión hacia abajo En tal de limpiar Y no se nos voy a tronar aquí O ya se tronó Bueno, no se voy a tronar el otro Vamos a limpiar primero esta pestaña Quedó limpio Cristalino Igual que la otra Igual que la otra Es que aún está sucio Y no quiero que quede nada sucio Es el interior Por fuera se puede limpiar fácil Pero el interior no es sencillo Así que hay que limpiar todo Antes de cerrar Bien Por dentro ya quedó limpio Aún no Aún no Aún no Pestaña 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 Ok Vamos a ver si podemos cerrar Cerrado Cerrado sin problemas Ya queda Bueno Vean que limpieza Y eso que la parte de arriba Está muy muy sucia Como les decía Tengo que limpiar todas esas Partículas blancas de pintura Las voy a quitar una por una Y aquí tiene muchas Partes de pintura Que también se las voy a quitar Voy a buscar con qué Porque Con el trapo Simplemente no es sencillo Un pedazo de tela Voy a buscar una Una espátula Para quitarle Y aquí me voy a seguir Limpiando Quiero que se vea muy bien Mi Manecilla Como va a ser Va a ser tardado Todavía Posiblemente le voy a poner Un poco de thinner A ver si no me apaga El cristal El plástico Pero ya lo que quería Mostrarles Es como se Quita Esta cosa La tapa de plástico El cristal El Cristal plástico Y ya se los mostré Aquí tienen las pestañas Donde se va a quitar Incluso de por dentro Se vean donde vienen Las pestañas Entonces ya dijimos Que se hace presión Ligeramente hacia adentro Es muy ligera La presión que se tiene que hacer Como es plástico No hay problema Te hace una presión Ligera hacia adentro Y se bota Algo que les quiero mostrar También Es En la parte de acá Tiene Una rodaja Esa 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 relajada La voy a voltear Del otro lado Para que la puedan ver Ahora si se ve Esa Es Para Para que vean Si está completamente Centrado O no Si se llega a desentrar De ahí lo centramos Vamos a ver Está ligeramente Hacia adelante De modo que el peso No va a ser exacto Vamos a ver Si yo piso Vamos a ver Cuanto pesa mi pie Solito Sin peso alguno Lo voy a apoyar Y voy a soltar El peso Sin Sin yo Pararme encima Bueno Mi pierna Completa pesa Aproximadamente 10 kilos Y un poquito más Claro que si subo Y hago presión Ahí está Pero Nada más soltando La pura pierna El peso de la pierna Poniendo el peso De la pierna Nos marca que pesa Un poquito más De 10 kilos Pero aquí está alterado Vemos que no regresa Totalmente A cero Entonces para eso Es lo que tenemos acá Que ya les mostré Lo voy a girar Lo voy a girar Hacia la izquierda Y veamos que pasa Ven Se va abriendo Ok Entonces Lo voy a girar Ahora Hacia la derecha Hacia la derecha Y vamos a ver Hasta donde lo lleve Lo dejé Un poquito más Del cero Lo voy a seguir Girando hacia la derecha Y vean lo que sucede Hacia la derecha Estoy girando Hacia la derecha Ok Con esto Ustedes lo van a mover Lo vamos a regresar Lo vamos a regresar De ahí mismo Hacia El cero Y según lo que vemos Aquí el cero Sería Ahí Un poquito lo regresamos Ahí está A ver Vamos a centrarlo bien Aquí nos indica Que la cosa sería Exactamente ahí Cero Ahora vamos a ver Cuanto pesa mi pierna sola Es nada más así Flexionando Vamos a dejar Caer el peso De la pierna solita Y no llega Ni a 10 kilos Vamos a ver No Pesa como 8 kilos Más o menos Mi pierna sola 7 8 por ahí Según Bueno como estoy Sobre una pierna sola No puedo calcularle bien Pero No se ve si regresa No No se está regresando Esto es si le quieres hacer Algún tipo de trampa También A alguien Pero no Bueno De aquí se da uno cuenta Que no está centrado Vamos a centrarlo otra vez Ok Vamos a ver ahora Ahí está La quito La pongo 5 kilos Más o menos Y vemos que Regresa al centro Vamos a ver Si me subo Completamente Cuanto Va a subir La báscula Y vemos que Se fue casi a 70 kilos 68 500 Más o menos Estoy con los dos pies arriba Y eso es lo que pesa Eso es lo que pesa Ahí me está marcando Vamos a ver si regresa totalmente Si Si regresó La báscula quedó Calibrada Bien calibrada Un pie Otro pie Y estamos arriba Con 69 kilos Bueno este Salí un poco de aire Llené el estómago de aire Y pesé más Bueno Ahí quedó Yo me sigo limpiando Nada más era para el video Y ya está esta báscula Zumba Roche Y Pues yo me sigo con la limpieza Ahí te lo dejo Espero que te sirva el video Si puedes dale like Síganse suscribiendo Suscríbanse 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 Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!